Es un gusto saludarlo acá en el Supercombo del Deporte en la Ciudad de Cali. ¿Cómo está, Calomario? Muy buenos días. Salía muy especial a todos ustedes, a toda la afición y a todos los oyentes en la Ciudad de Cali. Bueno, cuéntenos cómo vivió eso ayer, de ese evento tan interesante. Yo decía ahorita, tenemos una envidia sana por lo que hizo Barranquilla, por lo que hizo el Junior. Sé que eso lo hizo una empresa, ¿cierto? Pero la verdad, extraordinario. Lo de la ventana de campeones, ¿cómo lo vivió, Calomario? Sí, realmente me parece que lo que hizo Tecnoglas fue una cosa histórica. Yo creo que eso uno lo hizo en Sudamérica. Ese reconocimiento a la historia del Junior, porque estaba toda la historia del Junior ahí ayer. Y encontrase uno con tanta gente con la que uno jugó. Otros que los vio jugar desde pequeños y me tocó a mí ayer ver una cantidad de personajes que ya tienen una edad grande, avanzada, pero que cuando yo estaba chico los alcancé a ver y encontrarlos acá, mano a mano, cara a cara. Eso es muy lindo. Entonces, fue un acto muy lindo, muy especial y yo creo que único, único porque no había visto una cosa diferente desde que estoy jugando fútbol o desde que conozco esta historia del fútbol. ¿Usted fue campeón con Junior en qué año, Carlos? Nosotros en el 89 tenemos el campeonato esperando la final contra América, Millonarios o Unión Magdalena. Y desafortunadamente fue el año que mataron al árbitro Ortega, pero Junior lo tomó como un campeón significativo y estábamos enflectados para ser campeón. Entonces, ese año, digamos que Junior lo ha tomado como si hubiéramos salido campeón. Sí, sí, sí. Además tenían un equipazo. Sí, sí, sí. Aprovecho para preguntarle lo de hoy. Colombia frente a Ecuador. Estamos expectantes realmente porque sí o sí tenemos que ganar. ¿Sabes cuál es la ventaja de Carlos Mario? Yo creo que estamos hablando con el hincha, jugador y técnico. Técnico, claro. Vamos a ver cómo quién responde. ¿Cómo ve lo de hoy, profe? A ver, bueno, yo creo que ahí es una mezcla de todo, ¿no? De ser claro y saber que, bueno, necesitamos ganar, necesitamos los tres puntos. Entonces, ahí estoy hablando como hincha, ¿no? Y ya estoy haciendo un análisis más profundo. Yo creo que Colombia debe afrontar un partido con mucha seguridad, con la pelota. Generar el fútbol a través de esa posesión, de esas individualidades que tiene por las bandas, de salida de los laterales. De ese acompañamiento del mediocentro que juegue para sumar más gente en ataque. Y que defensivamente tenemos que estar muy bien posicionados. Porque la selección ecuatoriana es una selección con muy buenas transiciones de defensa-ataque. Aprovecha muy bien los espacios que le da el contrario al rival. Y con su gente rápida, pues, que hace daño, que complica. Entonces, esto hace que Colombia tenga que hacer un partido muy, 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 muy bueno. Casi que sin equivocaciones. Y que cuando Colombia esté en fase ofensiva, intente terminar, concluir las acciones de ataque. Ya sea que terminen en gol o que vayan afuera. Porque lo contrario, si cerran los pases y le damos la posibilidad que ellos recuperen la pelota, ellos ahí mismo van a buscar contraatacarnos. Entonces, tiene que ser un partido muy inteligente, con mucha paciencia y, lógicamente, con mucha intensidad en todos los aspectos. En lo técnico, en lo físico, en lo mental. Yo creo que sería muy importante irse al camerino con un resultado favorable. Yo quiero seguir con el técnico. Profe, en ese plan que usted dicta, que estamos de acuerdo, en el que la pelota y la familiaridad con ella, que es nuestro famoso ADN, va a ser muy importante. La formación que ayer utilizó el profe, que dicen desde Barranquilla, es la más probable que se utilice hoy. Tiene a Medina como lateral derecho y no tiene a Juan Fernando Quintero. ¿Qué tanto se puede pensar en ese equipo, tener la pelota? ¿O se puede pensar en un equipo y tener la pelota, inclusive sin Juan Fernando Quintero, e inclusive sin un apoyo como el del lateral de la derecha? Bueno, partamos de la base que Colombia, pronto por sus características, no es un equipo con demasiada posesión. Que tiene jugadores con buena técnica y que pueden hacer a través de la circulación de la pelota. Que ojalá esa circulación de la pelota sea entre líneas. Y que los espacios que generemos sean bien aprovechados. Entonces ya después es buscar, y lo que usted me acaba de decir, si es Estefan Medina, si no es con Juan Pintero, si no tenemos a Falcao, yo creo que entramos un poquito en la circulación. Yo creo que más allá de los jugadores, es la mentalidad y la capacidad de poder resolver el juego y de proponer cosas para poder liberarnos de lo que nos va a proponer Ecuador. Que seguramente va a ser un equipo muy cerrado, un equipo muy ordenado en defensa, con mucha agresividad porque es un equipo joven. Es un equipo joven con dos o tres jugadores de experiencia. Y después esa juventud los lleva a que tenga mucha dinámica en el juego. O que si no tienen mucha dinámica, van a tener mucha intensidad en lo físico. Y juegan jugadores con buen pie. Tienen un jugador como Mena, que a veces juega de extremo por derecha, pero ahí va hacia adentro. Tienen a Ener Valencia, que es un jugador con muchas diagonales y con muy buena técnica. Entonces es apostarle a un buen ordenamiento defensivo, pero en hacer muchas propuestas ofensivas para poder ganar el partido. Profesor Calomario Hoyos, ¿a usted le suena cuadrado como lateral para ese partido? Sí, no, no. No sería extraño porque lo ha hecho el Juventus. A mí me gustaría que fuera un poco más arriba, ¿no? Porque yo creo que entre tres cuartos de cancha puede hacer daño. Pero el jugar de lateral también tiene su razón. Él a través de la sorpresa puede ir llegando, generando espacios, teniendo sorpresa y no va a ser tan marcado en su zona. Entonces, eso tiene sus explicaciones. Vamos a ver, vamos a ver al final ahora en unas dos horas cuál va a ser la alineación. Pero lo más importante es que los que estén, los que jueguen, tengan esa capacidad de poder resolver el partido. Sí. Y para dejarlo tranquilo, se nos viene un clásico Vallecaucano-Caleño-Deportivo Cali-América en el Pascual Guerrero. Usted estuvo en los dos equipos, aunque la gente lo mira más por los lados del verde, del Deportivo Cali. ¿Cómo ven los momentos actuales de este par de equipos? ¿Cómo llegan? ¿Cómo siente el clásico? ¿Se va a dar el sábado, profesor Calomario? Ah, todos los clásicos son muy difíciles. Todos los clásicos, cada uno los quiere jugar al 100%. Pero yo al Cali lo veo mejorando en aspectos. Espero que estén al 100, que estén comprometidos con el juego. Y seguramente, si hacen un buen juego inteligente, lo pueden sacar adelante y podemos ganar un 2 a 0, puede ser. Ah, le puso marcador a usted. Excelente. Le puso marcador al clásico. Bueno, profesor Calomario, lo dejamos. Calomario, dame, Flaco, una preguntita. Calomario, le pregunto al técnico actual, pero también al que fue jugador de una característica especial, un lateral, que eso es una especie en vía de extinción. ¿Qué opinión le merece que este fútbol moderno esté pretendiendo hoy en día jugar sin los laterales? Más bien que defensores centrales hagan esa función y no se tenga la presencia de laterales, laterales que, como digo, están como una especie en vía de extinción. ¿Qué opinión le merece a usted que vive las dos situaciones? Yo creo que a veces los esquemas han hecho que se pierda mucha esa característica de estos jugadores. Entonces, a veces queremos poner a un central de lateral y darle funcionalidad de un lateral es natural. Entonces, eso a veces lleva a equivocaciones. Por eso yo creo que de las divisiones menores hay que estimular mucho esa posición con enseñanza y haciéndole ver a los laterales que quieran o que deseen jugar esa posición, que es una posición supremamente importante en el fútbol. Los laterales, los extremos son necesarios y son supremamente importantes en el fútbol. Y si las características de esos jugadores, les sumas, que tienen unos buenos principios de juego defensivo, tienen conocimiento de esto, pues seguramente van a ser muy completos. Pero realmente se pone una vez a hacer las comparaciones de los que estuvimos antes y los de ahora y es difícil, ¿no? Porque ahí entra uno siempre con la congruencia de que los de antes fuimos mejores, que teníamos más salida, que éramos muy claros para salir. Y ahora, pues, primero tenés que marcar, primero tenés que cumplir esa función. Y entonces a veces ponen o marcadores que se dediquen a marcar. Y cuando ponen laterales que van al ataque, que se pronuncian en ataque, que ayudan en posición ofensiva, que juegan a altura de los volantes o los extremos y no regresan, entonces que no saben marcar. Entonces, yo creo que es una elección donde el entrenador tiene que saberla manejar muy bien. Ahora sí, profesor Carlos Mario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en el Supercombo del Deporte. ¿Qué ganemos hoy? Bueno, un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.